Estaba Paulita caminando por el pueblo, muy divertida, ya dándose un paseo, un día de sol, cuando de repente escuchó que un gatito decía, lo recogió, vio que estaba enfermo, y se lo llevó a la abuelita que sabe que es veterinaria, cuida muy bien a los animales. La mamita empezó a sanar al gatito, a cuidarlo, a sanarlo, y llamó a su nietecita para que le trajera los medicamentos. Muy buenas tardes, mi nombre es Marcela Quintero Ruiz, soy parte del colectivo artístico Andanzas, estamos ubicados aquí en el Valle de Sibundoy, específicamente en Sibundoy, pero el día de hoy estamos aquí en la alcaldía de Santiago con el grupo de adultos mayores, con los cuales estamos haciendo una actividad pensada en la fiesta del adulto mayor, en donde los vamos a preparar para que ese día puedan presentar una obra de mimos, algo novedoso para ellos y algo muy bonito para dar a sus familiares y las personas que los acompañan ese día. La duración va a ser esta semana, estamos aquí en la alcaldía, los abuelitos van a venir en las tardes, vamos a compartir con ellos mucho teatro, mucha expresión corporal, vamos a involucrarnos en este mundo de la cena, del teatro, y bueno, por ahora hemos empezado hace un par de horas, están muy contentos, se han reído bastante y están muy dispuestos que es lo más importante, así que de parte del colectivo Andanzas, por mi nombre, por Marcela y también por el profesor Jorge, estamos muy agradecidos por esta oportunidad y muy felices y honrados de poder compartir con los abuelitos y las abuelitas en esta nueva experiencia. Gracias.